¡Namasté! Bienvenidas y bienvenidos. Este video tiene como propósito hablarles un poquito de la relajación en la práctica de yoga, específicamente de yavasana, que es la postura que hacemos para relajarnos al final de la práctica, luego de la práctica de asana, de la práctica de posturas. Es importantísima esta postura. Igual es importante que el resto de las cosas que hacemos en la práctica. Voy a tocar varios puntos. Primero que, si es una práctica corta y con el propósito de energizar la que hicimos, o con el propósito de preparar el cuerpo para pranayama o meditación, a veces no hace falta yavasana. Pero, si fue una práctica más completa, está bueno siempre darse un rato para la relajación. Quienes practican, por ejemplo, ashtanga y practican en el método de maizor, o tienen su propia práctica personal, es muy importante que la integren, que al terminar la serie hagan la relajación. Y también en todos los otros tipos de práctica que compartimos. La postura de yavasana tiene ciertas cuestiones a tomar en cuenta, porque es una postura, tiene su alineación. Y la idea es que el cuerpo esté acostado boca arriba, y voy a mostrarlo y a hacer los ajustes que tienen que siempre cuidar. Y es que el cuerpo esté boca arriba, y evitamos pies y piernas juntas, porque para que estén juntos siempre hay cierto grado de tensión en las piernas. Pies separados, al menos al ancho de las caderas, y flojitos, cayendo a los lados. La zona de las caderas bien apoyada. La espalda, en mi visión de las cosas, está bueno que esté neutra, o sea, no hace falta hacer un esfuerzo para achatar las lumbares en el piso. Dejar la espalda ahí como conecta, pero sí sentir como una buena intención de apoyo de la pelvis. Siempre está bueno ajustar los hombros, cuidar que no queden hacia las orejas, alejarlos un poquito, rotarlos, ayudar que eso abra el pecho. Palmas de las manos hacia el cielo, y si se fijan los brazos, no están pegados al torso, están separados. La idea es que la zona de las axilas esté relajada. A veces pasa que en invierno, las manos nos quedan afuera del mat, afuera de la colchoneta, y nos da frío. Entonces, si tienen una manta, pueden poner la manta por abajo. Pero siempre cuiden que, si se tapan, los pies y las manos no queden como apretados con la manta. Bueno, último paso. La cabeza. Lo mejor es hacer así, con la cabeza apoyada en el piso. Salvo que tengan algunas tendencias o cuestiones de la zona de la parte alta de la columna, que en ese caso particular, si es totalmente necesario, agrega en altura. Pero al llegar acá, observen de no quedar así, con el cuello apretujado y demasiado rectificado, que se mantenga la curvatura cervical. La mandíbula bien suelta. Y ya avanzan a las relajaciones con los ojos cerrados. Y ahí, en general, estamos un ratito, yo les doy la guía. Y también es lindo e importante cuidar la salida, que no sea muy rápida. Al menos hacer el paso de apoyar los pies al piso, girar el cuerpo hacia un costado, quedarte ahí algunas respiraciones, y luego incorporarte. Cuando el Shavasana no es guiado, porque a veces sucede, porque yo elijo, por ejemplo, a veces no guiar y dejar que el espacio se sostenga solo, está bueno que tú, cada vez que llegues a la postura de la relajación, hagas estos chequeos de alineaciones, de aflojar, y luego te vayas guiando internamente por diferentes lugares de tu cuerpo para aflojarlos. O sea, en ese momento es importante mantener la atención de la mente hacia el cuerpo y ayudarlo a relajarse. Porque a veces el cuerpo no sabe relajarse solo, sino le hacemos como un repaso y le damos tiempo. Aparte de eso, ayuda a mantener a la mente presente y que no se empiece a ir, por ejemplo, a las tareas que te tocan hacer después de la práctica, después de la clase, que eso puede ser bastante común en algunas personas. Y otras cosas que les quería decir es que la idea de la relajación es restablecer la energía en el cuerpo, o sea que está bueno que intenciones en que te estás restaurando, reenergizando, sobre todo si la práctica anterior te pareció como bastante exigente a nivel de energía, que está bueno, ¿no? Es como que activamos, desintoxicamos a veces cuando son prácticas que nos hacen movernos y transpirar. Y si ya vas sana, está hecho correctamente. Luego de todo ese movimiento, lo que nos queda es como una sensación de equilibrio y de paz. Así que, bueno, quería simplemente dar estos consejos, hablar de esta postura que es muy necesaria y que sé que a veces para algunas personas es aburrida. Si esta postura te parece aburrida, si relajarte te cuesta, es donde tenés que esmerarte. No en hacer mejores saludos al sol, no en hacer más chaturangas, sino en lograr relajarte y amigarte con eso. O por lo menos disponerte a ese momento sin resistencia. Aunque no te logres amigar y aunque te sigas sin gustar ya vas sana, abrirte a la experiencia. Porque te puedo decir que podés con el tiempo ir cambiando y que esa postura se transforme en tu medicina, en tu postura preferida. Bueno, muchas gracias por escucharme hasta acá. Nos vemos en la práctica. Namasté.